Y en las noticias, el cuerpo de una mujer fue descubierto en un basural por tres jóvenes que salían de la escuela. Según la policía, la víctima podría tener relación con el asesinato de San Felipe. Claudia Carrera había llegado de Venezuela al Perú para tener un mejor futuro. El perú trabajaba de anfitriona en una discoteca llamada Samoa. Las autoridades, al llegar al lugar, encontraron a una de sus amigas, quien les contó que la difunta solo tenía un mes en el país y que su único lazo era su enamorado Rodolfo Guerra. Inmediatamente, Rodolfo Guerra fue citado a la comisaría y este fue su testimonio. ¿Conocía usted a Claudia Carrera? Sí, era mi novia. Nos íbamos a casar. ¿Desde cuándo la conoces? Dos años, más o menos. ¿Dónde la conociste? En un grupo, en las redes sociales. ¿Podría ser más específico? Ella me agregó y desde ahí no paramos de hablar. ¿Podría decirse que su relación fue a distancia? Sí, pero al principio solo éramos amigos. Hace seis meses nos hicimos novios y hace un mes la ayudé a venir al país. ¿Conoció usted a algún familiar o amigo de Claudia? No, pero siempre vivía preocupada. ¿Por qué? No sé, nunca me lo quiso decir, pero miraba el teléfono muy seguido. Muchas veces nos peleamos por eso. ¿Sospecha usted de alguien que quisiera hacerle daño a su exnovia? No, pero una vez un muchacho se nos acercó. Claudia me pidió que la dejara sola. Al principio pensé que era un primo o algo, pero cuando le escuché hablar, era definitivamente peruano. ¿Podría usted describir a este muchacho? No, lo único que Claudia me dijo es que era un amigo del trabajo. Ella era anfitrón en una discoteca. Después de la conversación con el muchacho, ¿usted la notó preocupada? Sí, a decir verdad sí. No me quiso decir más, pero me pidió que nos fuéramos del lugar. ¿Hace cuánto fue este incidente? Una semana antes de su muerte. Bueno, Rodolfo, no tenemos más preguntas por ahora, pero manténgase en el país. Si encontramos alguna pista, se lo dejaremos saber. Muchas gracias. Y si encuentran al culpable, por favor, concédame cinco minutos a solas con esa basura. Eso no podrá pasar, pero gracias por su colaboración. Los investigadores llegaron a la conclusión que los casos de Claudia y Mario se relacionaban. Eran casi iguales. ¿Pero quién estaría detrás de esto? Es hora de buscar al resto de administradores del grupo. Primero buscaron a Ricardo Muñoz, pero estaban no habido. Nadie lo había visto y nadie quería dar información de él. Por el contrario, Beto Alvarado fue ubicado en su casa y llevado enseguida a la comisaría, donde no quiso dar declaraciones sin un abogado. Sin ninguna prueba, más que sospechas, fue fácil para el abogado sacar a su cliente el lugar, que se retiraba con una sonrisa burlona. Siguiendo la única pista que tenían, fueron de inmediato a la discoteca Samoa para intentar encontrar a la persona descrita por Rodolfo. Un rostro familiar llama la atención de uno de los investigadores. Se trataba de Alexis Samur, ex enamorado de Maritza Bernal, quien al parecer trabajaba en la discoteca. Después de una conversación con el dueño del establecimiento, este les dijo que Alexis trabajaba ahí ya más de siete meses y que al parecer, él había notado un cierto acercamiento de Alexis con la difunta. Cuando los investigadores le preguntan de a qué se refería, el dueño les dijo que les había encontrado hablando en secreto en uno de los VIPs del lugar. ¿Podría Alexis ser la persona que Rodolfo había descrito a los investigadores? No había tiempo que perder. Así que citaron a Rodolfo Guerra de nuevo, a ver si podía reconocer a Alexis. Rodolfo, gracias por venir. La última vez que hablamos, me dijiste que tu enamorada había tenido un encuentro con un muchacho. ¿Tú crees que si te ponemos unas fotos, podrías reconocerlo? No sé, tendría que ver. Los investigadores soltaron cuatro fotos. En una de ellas estaba Alexis Samur. Rápidamente, Rodolfo apuntó con el dedo. Este es. Esta es la persona que se nos acercó. Él fue el que habló con Claudia. ¿Usted está seguro de eso? Sí, claro, él mismo. Muchas gracias por su colaboración. Si tenemos más noticias, lo citaremos de nuevo. Definitivamente, las muertes se parecían e involucraban a personas conocidas por el caso. Los investigadores entonces decidieron citar a Maritza Bernal y Alexis Samur por separado. El asesinato de San Felipe estaba llegando a su conclusión. Si la historia te gustó, no te olvides de dejar un pulgar arriba. Suscríbete al canal para no perderte la siguiente parte de esta serie. Y tú, ¿quién crees que sea el asesino? Debatamos en los comentarios. Por ahora me despido. Yo soy Tutogo. Buenas noches. La, 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 la